Muy bien, pues según lo prometido el lunes, este es un miércoles distinto porque en vez de simplemente pasarles la grabación de la sesión del lunes, entonces decidí por razones estratégicas y de mejor éxito con los propósitos que tengo con relación a este tema, dar una segunda parte de lo que inicié el lunes, que es la introducción a las virtudes olvidadas o rechazadas. Esta introducción me llevó más tiempo del que yo hubiera deseado, pero bueno, pues no hay ningún problema con que extendamos una segunda parte para seguir introduciendo a este tema tan candente, tan importante, y que puede para muchos de ustedes, incluyéndome, para muchos de nosotros, puede ser un parteaguas. En la medida en la cual nos hagamos conscientes de la indeclinable necesidad de abrazar con fuerza, con vigor, con amor, las virtudes, sobre todo las que han sido olvidadas. Y sin más, entrando en materia, tengo que decirles que para el postmodernismo, entiéndase por modernismo, donde todo es light, donde todo es provisional, donde nada es para siempre, donde las relaciones están supeditadas al capricho del momento, donde lo importante es el placer, el dinero, el poder, la fama, los honores, pero ni siquiera de una manera trascendente, como lo quisiera hacer el buen gobernante, sino simplemente el poder por el poder mismo. Entonces, para el postmodernismo, dados estos prolegómenos que acabo de explicar, fíjense qué importante, no existe nada más allá del hombre y su entorno, es decir, de los otros hombres, de las cosas y del ambiente geográfico que los circunda. ¿Por qué? Porque todo esto es valorado únicamente si es útil o si es placentero. De aquí que hoy tendemos a potenciar, a valorar, a poner por encima los elementos materiales, con exclusión de los inmateriales. Así se privilegiará, entonces, pues todo lo que favorezca la abundancia de los bienes de consumo y se comienza a ver jerarquizadas nuevas, entre comillas, virtudes, como la excelencia o la eficiencia, pero, ojo, en la conquista de bienes útiles o deleitables. Sin que esto implique ningún fundamento en el bien absoluto, ni ninguna relación con él, ni siquiera con los bienes que podríamos llamar propiamente honestos, como lo son las virtudes. Superiores, sobre todo. Ya no digamos las simplemente humanas como las cardinales. Hoy hemos caído en una especie de pretensión absurda, a mí me parece absurda. Espero que la totalidad de ustedes coincidan conmigo, y si no, pues que me lo hagan ver al ratito en el intercambio de opiniones. Se pretende defender al planeta contra el justo dominio del hombre. Dios nos dio el planeta para que lo disfrutemos, lo usemos, lo utilicemos. Y hoy se habla de que, por ejemplo, la gran tesis del Klaus Schwab, el número uno de la Agenda 2030, de que somos demasiados habitantes en el planeta Tierra, y de que para que hubiera un uso correcto, un disfrute correcto y equilibrado de los bienes de la Tierra, ¿qué creen? Tendríamos que ser solamente la cuarta parte de los que somos. Es decir, de 8.000 a 2.000 millones. Para lo cual, pues se instauran políticas, como las vamos a ver, que privilegian, que ponen por encima de cualquiera otra cosa, el esfuerzo permanente, constante, profundo, por reducir la población de la Tierra. Obviamente, todos estos bienes, en la conquista de lo útil y de lo deleitable, se dan sin fundamento, pues, en el bien absoluto, que es Dios. Esta pretendida defensa del planeta contra el justo dominio del hombre se da en el marco de un movimiento ecológico brutalmente exagerado. Podríamos decir, de un movimiento que le da más importancia a las plantas y a los animales que a las personas. Hoy es más importante para una dama promedio de las que pasean por aquí los fines de semana en mi cantón, llamado Centro Comercial Interlomas, o Paseo Interlomas, es evidente observar cómo le dan infinitamente más importancia a su perrijo, así, perrijo, que a un hijo que no tienen, porque prefieren tener perros que hijos. Y esto ya está generalizado, en las clases medias altas y altas no se diga, y tiende a invadir las zonas de las clases medias también, desgraciadamente. Incluso este falso ecologismo ha degenerado en una especie de idolatría por la Tierra, y de los astros, en perfecta consonancia con el principio de inmanencia, que tanto venimos criticando. Repito el concepto de inmanencia porque algunos en el chat privado me dijeron que no entienden bien esta palabra, este concepto. Bueno, lo explicaré con las palabras que utilizó Freud. Él no habló que esto fuera la definición de inmanencia. Él dijo que esta era su manera fundamental de concebir el hombre y la creación. ¿Cómo lo expresó? Así. Nada existe antes del hombre. Nada existe por encima del hombre. Nada existe después del hombre. De ahí que los críticos de Freud, incluyéndome, hayamos dicho que estos señores del psicoanálisis, porque Freud no está solo, lo acompañan miríadas, miles de psiquiatras psicoanalíticos y derivados, hayamos dicho entonces que según el psicoanálisis, el hombre es un ser para la nada, en un monumento, perdón, en un universo carente de significado. En esto hemos caído, pues, incluso me causó mucha molestia, mucha indignación, aunque no me sumé a las filas de quienes lo criticaron de hereje, pero sí a las filas de quienes manifestamos nuestra indignación, cuando el Papa Francisco tuvo a bien introducir en los jardines del Vaticano al ídolo de la Pachamama. Literalmente. Sí, es cierto que explicó que era sin intención idolátrica, pero ¿qué diablos tiene que andar haciendo la Pachamama en los jardines del Vaticano? O sea, verdaderamente escandaloso. A ese grado ha llegado esta tiranía de la Madre Tierra sobre los seres humanos, porque la Pachamama, pues, es nada más y nada menos que la diosa llamada Madre Tierra. Incluso el soquete este que tenemos como presidente, cuando fue a inaugurar la construcción del Tren Maya, le pidió permiso a la tierra. Imagínense en una ceremonia ahí con plantas quemadas y con indios bailando y con incienso y no sé cuántas hierbas más, con las que le hicieron su limpia para que pudiera iniciarse la construcción del Tren Maya sin que la Madre Tierra se enojara. A mi juicio se va a enojar cuando un trenecito de esos pase por encima de una caverna y se caiga 30 o 40 o 100 metros abajo en uno de los múltiples cenotes que ya le han dicho hasta el cansancio a esta persona tan necia que no construya nada pesado en esas zonas. Pero él sigue. Bueno, pero esto fue una pequeña digresión. Así que, y no solo de la tierra, sino de los astros, como el astro rey, en perfecta consonancia con el principio de inmanencia, pues, que ya quedó descrito como esa frase freudiana. Nada antes del hombre, nada por encima del hombre, nada después del hombre. Porque todo comienza y termina con el hombre. En el orden social solo se valora lo que favorezca la convivencia placentera e intrascendente. ¿Cuál es el comentario, por ejemplo, de un par de novios que acaban de terminar? No, hombre, nos la pasamos padrísimo. Y por supuesto que no hubo ninguna restricción sexual, ni ningún deseo de llegar a vírgenes al matrimonio, ni nada por el estilo. O los casados que terminan su relación y dicen, ah, pues, quedamos como amigos, quedamos como cuates. Y nuestros hijos lo entienden. Y nada más quiero que piensen en cuál es el ejemplo para los hijos. Algo así como, el matrimonio es como quitarse y ponerse un traje, a entero capricho. La convivencia actual ha sido trastocada en la uniformidad de criterio. ¿Y cuál es el criterio? El criterio de la uniformidad es lo que llamamos políticamente correcto. Lo políticamente correcto. Cedo la palabra a un párrafo que no tiene desperdicio. Lo voy a leer tal como lo pronunció Benedicto XVI, incluso antes de ser papa, cuando era el presidente para la congregación, la defensa de la doctrina de la fe. Escribió él, Los católicos deberán destacar entre sus conciudadanos por el cumplimiento ejemplar de sus deberes cívicos, así como por el ejercicio de las virtudes humanas y cristianas que contribuyen... Doctor, disculpe. Perdón. Disculpe que lo interrumpe. Se cortó la comunicación si sus primeros dos frases del documento que leyó no se escucharon. ¿Podría repetirlo? A ver. Los católicos deberán destacar entre sus conciudadanos por el cumplimiento ejemplar de sus deberes cívicos, así como por el ejercicio de las virtudes humanas y cristianas que contribuyen a mejorar las relaciones personales, sociales y laborales. Su compromiso es tal que los llevará también a promover de modo especial aquellos valores que son esenciales y que no son negociables y que están al servicio del bien común de la sociedad. Y estos son la paz, la justicia, la solidaridad, el bien de la familia fundada sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer, la tutela de la vida humana desde la concepción hasta su muerte natural y el derecho y la obligación de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales y religiosas. ¿Se escuchó completo, Ricardo? Magnífico. Cualquier otra interrupción, me avisas, por favor, con una T con tus manos, ¿no? para frenarme de inmediato y repetir. Bueno, pues hasta aquí este formidable, brevísimo, pero contundente mensaje de nuestro queridísimo y nunca bien ponderado Papa Benedicto XVI. ¿Qué esperanzas que en la actualidad pudiéramos contar con un pronunciamiento tan claro, tan drástico, tan profundo, tan absoluto como este que acabo de darles a conocer? Pero hoy, aunque se deba sacrificar la verdad, aunque se deba sacrificar el bien y aunque se deba sacrificar la belleza, aunque se deba sacrificar la unidad, lo importante es plegarse dócilmente al movimiento que domina, al movimiento que va embarcándonos a todos en una corriente que desemboca necesariamente en el abismo. Lejos de la valoración social, pues, queda relegado todo lo que se destaque. Como los católicos destacamos, como los católicos en una fiesta hacemos, si es que fuimos a ella, si es que nos atrevemos a estar ahí, vamos a destacar en algún momento dado por nuestra crítica a la homosexualidad evidente, al escándalo, al alcoholismo, al uso de drogas recreativas, ahora tan de moda, sobre todo desde que gozan la protección de la Claudia Sheinbaum, todo lo que destaque como diferente va a ser brutalmente combatido. Todo lo que signifique particularismo, todo lo que muestre que es posible ser distinto a donde va Vicente, a donde va la gente. Los que nos oponemos a ello, los que pensamos que es imperioso que el hombre se atreva a ir más allá, a buscar lo máximo, a lograr lo óptimo, seremos combatidos, seremos ridiculizados, seremos eliminados de las redes sociales, nos pondrán apodos, nos dejarán de invitar a cierto tipo de reuniones, etcétera. ¿Por qué? Porque la seducción del éxtasis, sí, es un éxtasis, la seducción del éxtasis, hedonista y relativista, se torna peligrosa y debe ser combatida como un acérrimo enemigo. Hablemos entonces de la posmodernidad ya entrando en materia en esta sesión, porque lo que acabo de explicar hasta este minuto es prácticamente una recapitulación de la sesión número uno de la sesión de lunes, pero siempre vale la pena para aprender, repetir algunos conceptos, si bien incrusté algunos que no había dicho. Hablemos ahora más claramente, más determinantemente de la posmodernidad y tratemos de encontrar una explicación a este olvido, lo pongo entre comillas, o mejor dicho, a este rechazo evidente contra las virtudes tradicionales, contra las virtudes cardinales, contra las virtudes universales, aquellas que incluso practicaron los grandes héroes romanos anteriores a Cristo, no se diga los héroes griegos e incluso de otras civilizaciones menos afortunadas culturalmente como la greco-latina. Así que quedamos relegados, quedamos lejos de la valoración social. dentro de este rechazo a las virtudes tradicionales en esta nueva etapa histórica que vamos a llamar también el NOM. ¿Qué es el NOM? Algunos me preguntaron ¿qué es eso del NOM? Bueno, el NOM es la abreviación de Nuevo Orden Mundial. Nuevo Orden Mundial. Fue lanzado por Bush padre allá por finales del siglo pasado. Se caracteriza por una multiplicación abrumadora de los regímenes, entre comillas, democráticos, unidos al liberalismo económico. Le se fea, le se pasea. Dejar hacer, dejar pasar. Y me burlo del término democráticos. Literalmente me burlo porque en realidad son caquistocráticos y oclocráticos. Es decir, como ya lo he dicho en otras ocasiones y vale hoy la pena repetirlo, el gobierno de la chusma, los chairos, que en México son 60 millones cuando menos, y dentro de la chusma el gobierno de los peores. Basta con ver los cuadros de mando de nuestro desgobierno actual. Mal llamada cuarta transformación cuando en realidad son la cuarta destrucción o la cuarta degeneración a partir de la flagrante confesión recién hecha en días pasados por el dios malo, M-A-L-O, cuando dijo, lo cito, los pobres nunca nos traicionan, por eso siempre confiamos en ellos. No así en los intelectuales, ni en la clase media, ni en los empresarios, ni en los periodistas, porque ellos no votan por nosotros. Pero en cambio, con los pobres, siempre podremos contar. Porque nuestro proyecto es un proyecto político, no es un asunto personal. ¿Qué confesión tan contundente de lo que es la caquistocracia y la oclocracia? El gobierno de la chusma para la chusma y por los peores. Pero no son los pobres en el sentido bíblico, son los pobres en el sentido materialista que el narcosistema ha venido creando desde la revolución, prácticamente desde que la revolución anti-mexicana, por eso yo lo llamo la revolución anti-mexicana, se bajó del caballo y se trepó a la silla presidencial, no ha dejado de producir pobres. ¿Para qué dependan de las dádivas de papá gobierno? Pero claro, como en ningún sexenio anterior, esta compra del voto popular, del voto de los pobres, nunca se había visto de una manera tan cínica, tan flagrante. Para entender este maridaje, este contubernio más bien que maridaje, exitoso y universal, entre la materia, la corrupción, el hedonismo y el relativismo, es necesario poner de relieve que todo ello es la consecuencia última de las ideas postmodernas. Que fíjense, no empezaron el siglo pasado, no, empezaron desde el renacimiento por los equipos sionistas del máximo nivel y desde luego hicieron explosión o más contundentemente hicieron eclosión con la revolución francesa de 1789, concretamente el 4 de julio después de una larga preparación y al igual que la revolución, la revolución antimexicana, no la hicieron los mexicanos, tampoco la revolución francesa la hizo el pueblo francés, la hicieron los sionistas que compraron la voluntad de guerrilleros, de gente violenta, de las comunas de París, de los habitantes de los peores lugares como los que vivían debajo del río Sena o debajo de los puentes de los grandes ríos de las grandes ciudades francesas para atacar a la familia, al altar y a la iglesia. Fueron los tres grandes objetivos de la revolución francesa. Claro, bajo los muy eufónicos y bien sonantes nombrecitos del azul, el blanco y el rojo llamados solidaridad, fraternite, egalite, liberte. ¿Qué manera tan inteligente, tan genial de seducir al planeta? Porque prácticamente a partir de la revolución francesa es proclamada de cara al mundo. ¿Qué cosa es proclamada de cara al mundo? La supremacía de la razón y la entronización de la libertad sin límites, con exclusión de toda ética o moral universales. En ese haciago año de la historia universal, que por desgracia la gente ignorante e incluyo por supuesto al presidente francés, tal vez no como ignorante pero sí como perverso, lo celebran, claro, pertenece a las élites, pertenece a las élites de más alto nivel y comienza en ese año la dura empresa, hay que reconocer que la tuvieron dura, pero la han ganado y de forma arrolladora. Comienza la conquista intelectual, la conquista económica y política que hará prevalecer estos falsos y absurdos ideales en todo el orden. Bueno, pues un pequeño abreviario cultural histórico sobre nuestro cura Hidalgo, él imbuido de las ideas de la revolución francesa, imbuido de las ideas revolucionarias mazónicas, es como se lanza el 16 de septiembre no a la conquista de la libertad respecto de España, sino a la búsqueda del sometimiento del virreinato de la Nueva España a la anglósfera mazónica. por eso fue juzgado y de eso se arrepintió, digámoslo en su honor y qué gesto tan heroico, qué gesto tan notable y tan fuera de serie el haber firmado su arrepentimiento por escrito. Pero de no haber sido por esa eclosión de la revolución francesa, Hidalgo nunca hubiera salido a escena así de fuerte. obviamente no fue la revolución francesa lo único, a partir de ella vienen los ejércitos napoleónicos, primero, la ambición imperial de las grandes potencias, sobre todo de Inglaterra y de la, bueno, Inglaterra la llamada la perfida albión, perfida de perfidia que es una traición con premeditación alevosía y ventaja y albión porque pues era un país o es un país de perfectas rubios, rubios platinados incluso, rubios pero en serio rubios, por eso se le llama la albión, la perfida albión. Bueno, pues aparte de la Inglaterra perfida albión, obviamente la perniciosa y ambivalente influencia de la revolución industrial, ¿por qué digo ambivalente? Bueno, porque por un lado propició el desarrollo de la ciencia, de la técnica, de las máquinas, de la electricidad, de la electrónica, de los viajes espaciales, de los primeros motores a combustión interna, de los grandes cruceros movidos a vapor, todo eso lo trajo la revolución industrial, viva el progreso, pero por otro lado trajo la esclavización de cientos de millones de obreros por todo el mundo. esclavitud de la cual se han ido liberando poco a poco. Este gobierno actual se acaba de parar el cuello elevando en un 20% el salario mínimo o un poquito más de 4.000 a 6.000 pesos mensuales, pero yo me pregunto para una familia de papá y mamá y cinco hijos o cuatro que son en promedio nacional, cuántos son 6.000 pesos al mes considerando alimentación, renta, transporte, salud, ropa y todo lo que implica sostener y educar una familia. Seguimos siendo pues un país de pobres, aunque muchísimos de ellos, 30, 40 millones puedan presumir que tienen trabajo estable. Bien, a partir pues de todo esto de la revolución francesa tan ambivalente, fíjense bien lo que sucede. Ah, qué caray. Se proclama que las masas y los cedo intelectuales se lo tragan que el hombre encontrará un estado ideal de felicidad a través del goce irrestricto de su libertad porque ella le dará la libertad al tiempo que la satisfacción del señorío absoluto sobre sí mismo la garantía de una exuberante oferta de bienes materiales, ya que las fuerzas de la libre competencia dice el liberalismo son y serán el motor del desarrollo de las naciones. Todo eso comienza con la revolución francesa y continúa con la era napoleónica y con la revolución industrial y con todo lo que hoy se conoce con el nombre de liberalismo o neoliberalismo. Pero si ustedes creen ingenuamente que el comunismo propuso algo diferente, ah, qué equivocados están. Lo aclaro. Fíjense muy bien por favor, porque esta crítica feroz que hace el malo todos los días al neoliberalismo, a los emisores del pasado, a los agentes de la, ¿cómo le llama él? De los ricos todopoderosos, de la mafia del poder, que son los empresarios y los intelectuales. Bueno, y tal vez para muchos queda claro que está atacando el modo neoliberal porque él tiene una propuesta diferente. Pues, ¿qué creen que no? Veamos por qué no. Algún ingenuo podrá pensar, repito esto de la ingenuidad, que la irrupción del comunismo en la segunda mitad del siglo pasado hubiera podido quebrar esa trayectoria exitosa de la libertad y la prosperidad. Sin embargo, bien miradas las cosas, veremos que no, que no hay una disonancia esencial entre uno y otro orden, el liberal y el comunista. Lo que la democracia y el capitalismo liberal ofrecen para que sea disfrutado por un sector social, la burguesía, el marxismo lo propone para todos. O sea, que propone lo mismo. Y ya hemos visto que el comunismo pues finalmente no lo logra para todos, sino sólo para unos cuantos que son la clase gobernante. Y esto ocurre sin excepción en todos los países que han abrazado el comunismo desde el rosa pálido hasta el rojo profundo. La lista es larga, es tan larga que prefiero no enunciarla. Por lo pronto está incluido prácticamente toda América Latina y curiosamente también Norteamérica. Veamos, bien miradas las cosas, no hay disonancia pues esencial entre uno y otro. ¿Por qué? Porque proponen lo mismo. Su intención última, la intención última del marxismo, la intención última del comunismo, del liberalismo, del neoliberalismo, es lograr un paraíso en la tierra con un pleno gozo de una libertad sin fronteras. En el caso del comunismo, por la eliminación del Estado y la más amplia oferta de bienes y servicios para todas las clases sociales. Y así, aunque durante casi un siglo el liberalismo y el marxismo han parecido transitar por vías contradictorias y aunque han aparentemente lucido como rivales formidables, en el fondo de ellos participan a la fecha de una coincidencia fundamental. Los dos quieren para el hombre el cielo en la tierra, pero sin Dios, sin Cristo, sin virtudes, ni naturales ni sobrenaturales, caracterizado este cielo en la tierra por la libertad más absoluta y por la satisfacción completa de todas las apetencias humanas. en estos son idénticos estos cuatro conceptos, comunismo, marxismo, liberalismo y neoliberalismo. El cielo en la tierra, con una absoluta búsqueda de la satisfacción completa de todos los apetitos humanos. Repito el concepto. Indagando un poco más, me he dado a la tarea de indagar un poco más en esta increíble concordancia. Y así he encontrado que es la inmanencia lo que constituye, lo que se constituye, perdón, en la razón última, tanto del liberalismo como del marxismo. Recuerden a Freud. Nada antes del hombre, nada por encima del hombre, nada después del hombre. Porque en efecto, uno y otro aspiran a un estado feliz en este mundo. Ambos, marxismo y liberalismo, colocan un techo a las aspiraciones humanas, esas que no reconocen otro límite que el mismo hombre, su razón y su libertad. ¿Cuál es el techo? ¿Cuál es el límite? Nada más allá del hombre, nada por encima del hombre, nada antes del hombre, brutalmente encerrados en nuestra hombreidad, sin reconocer para nada nuestra afiliación divina. Qué trágico, qué terrible. Démonos cuenta. Nada ulterior, nada trascendental, ninguna concesión al misterio, ningún pensamiento trascendente, ni misterio, ni trascendencia, esas dos visiones que se asoman más allá del horizonte simplemente humano. Ninguna referencia a un Dios trascendente que ha creado el mundo y a los hombres y a los gobiernos desde fuera y dentro de la humanidad, sin un Dios creador, ¿cómo consideramos la existencia de la humanidad? Bueno, pues, estas corrientes consideran que no tiene caso ponernos a pensar sobre si alguien nos creó. Simplemente, como lo dicen los existencialistas alemanes, estamos das Sein, ya estamos arrojados allí, en el ser. No nos cuestionamos, no nos cuestionemos, perdón, sobre nuestro origen, nuestra identidad o nuestro destino. porque hemos llegado ya a aceptar que Dios ha muerto, como lo escribió Nietzsche, y a Dios lo consideramos como un producto obsoleto. Y así el hombre ha tomado el timón de su propio destino. Pero para perderse otra vez en la eternidad, transitando un camino sin retorno, ese perderse en la eternidad, en ese camino sin retorno, literalmente lo podemos llamar el infierno. Este Dios en el que cree el mundo, por eso lo pongo con minúsculas, este Dios en el que cree el mundo, nada tiene que hacer en el mundo y en la vida de los hombres. Y por otra parte, a los hombres nada les interesa de su vida y de su existencia, ya que sin él y con su propio esfuerzo, con nuestro propio esfuerzo, dice el postmoderno, podemos alcanzar nuestra plenitud. Por ejemplo, ¿cuál es mi más feroz crítica a mis colegas psicólogos, psicoterapeutas, que le proponen a su paciente neurótico, psicótico, con defectos de personalidad o con un perfil psicopático? Le proponen lo mismo, es decir, una felicidad sin Dios, una felicidad sin sacrificio, una felicidad aquí en la tierra, sin redención, sin cruz, sin resurrección, sin el misterio del amor de Dios por los hombres, hecho hombre. Qué cómodo, digo yo, por eso en este camino, finalmente tendremos que despeñarnos en el infierno, si es que no rectificamos a tiempo. Ellos piensan en un Dios que creó algunos que se confiesan como deístas, sí, yo creo en Dios, pero él no se ocupa de nuestros asuntos, él no está interesado en el acontecer humano, él nos creó en todo caso y se desentendió de nosotros. Ah, cuántas discusiones he tenido con este tipo de personas que dicen creer en Dios, pero en un Dios que no se interesa por el destino de la raza humana, cuando es justamente lo que más caracteriza a Dios, Dios creó al pero a diferencia de los ángeles, sí se ocupó de nuestro destino. El ángel decidió su destino, el ángel malo, las legiones luciferinas decidieron su destino y Dios no las redimió. Solo Dios sabe por qué. Los teólogos dicen que porque la acción del ángel, el ángel malvado, de Lucifer, fue una acción tan perfectamente lúcida, que no podía conceder la menor posibilidad de arrepentimiento o retorno. Mientras que el pecado del hombre fue inducido y por lo tanto en cierta forma la lucidez de Eva y de Adán resultan apenas un pálido crepúsculo atardecer en comparación a la lucidez del ángel. Pero entonces el Dios del que yo estoy hablando, el Dios que se en el cual vamos a creer y en el cual vamos a adorar para poder realmente ser virtuosos, es el Dios que se introdujo en la historia humana y se ocupó de nuestra salvación. Así que mi crítica pues al psicólogo postmoderno es falso tu psicólogo lo que le propones a tu paciente que él podrá alcanzar su plenitud sin Dios que no tiene caso hablar de Dios en la consulta mucho menos de Cristo y si acaso podrían hablar del Dios de los filósofos pero no del Dios redentor aunque en el fondo sean el mismo así que ahora nos ocuparemos de vislumbrar las consecuencias morales y prácticas de esta concepción postmoderna y sobre todo de su influjo en la consideración de las virtudes veamos las virtudes teologales por supuesto quedan absolutamente excluidas excluidas cuáles son las virtudes teologales que quedan absolutamente excluidas de toda consideración en el mundo postmoderno pues la fe incluyendo la fe racional no sólo la fe como don la esperanza en las promesas de Cristo redentor y la caridad como como el acto supremo de amor por el prójimo y por uno mismo ellas tres quedan absolutamente excluidas como el objeto inmediato de ellas es Dios y Dios no puede existir en el mundo postmoderno porque su sola presencia haría caer el reinado de la inmanencia que han construido los hombres sobre todo a partir de Freud probablemente el más poderoso catalizador en favor del postmodernismo fue don sigmund Freud y digo don porque pues por cierto respeto porque si descubrió cosas importantes si bien elevó su tesis a la categoría de irrebatible y absoluta y por eso se peleó a muerte con sus sucesores y con sus contemporáneos aunque durante algún tiempo fueron sus discípulos o pares predilectos así que la inmanencia caería destrozada si aceptásemos la existencia de Dios y fíjense qué anécdota más interesante repetida dos siglos después en México más un poco más de dos siglos después sucedió esto cuentan que cuando el paranoico y sí para mí Napoleón es un paranoico pero sacado de un manicomio cómo se le ocurre tratar de conquistar a Rusia al mismo tiempo que España bueno sólo un paranoico lo puede decidir así un paranoico bastante trastornado aunque hay que reconocerlo genial muchas veces la locura va acompañada de la genialidad o esta de la locura bueno pues Napoleón cuando preparaba la campaña contra Italia desde Francia escuchaba las objeciones de su estado mayor militar que le decían oiga su imperial majestad fíjese que para diseñar su campaña se nos atraviesa algo que se llama la cadena de los Alpes y que creen que dijo Napoleón fuera los Alpes vamos sobre Italia fuera los Alpes algo así como lo que doscientos y pico de años después dice el pegelopostle fuchi caca se acabó la corrupción detente COVID y saca su cosita esa café que es un detente que yo no sé por qué diablos lo carga para detener el COVID igualito que Napoleón bueno la locura se repite que tremendo no la locura no tiene tiempo ni nación también hoy en un alarde de voluntarismo ciego digo yo el mundo postmoderno igual que Napoleón igual que el pegelopostle dicen fuera Dios no te queremos aquí no no queremos ni oír hablar de aquel que echa por tierra todo nuestro proyecto inmanente no en vano la religión es uno de los enemigos del no del nuevo orden mundial y las virtudes teologales un contrasentido total qué tristeza de ver las mismas virtudes cardinales quedan reducidas a una caricatura cuando no son directamente eliminadas por el descrédito o por el silencio alcanzamos a hacer nuestra crítica al menos sobre algunas de las virtudes más hechas a un lado por el mundo postmoderno no espero terminar porque todavía esta introducción es un poquito larga pero ya quedamos ya quedamos que no hay prisa vamos a ver qué piensa el mundo postmoderno sobre la prudencia cómo se define la prudencia recordemos la vamos a estar repitiendo con cierta frecuencia hasta que todos asimilen el concepto porque repitiendo es como aprendemos la prudencia es la recta razón en el obrar es la virtud que nos permite colocar los medios necesarios para alcanzar el fin prudente la prudencia obviamente no está limitada a la cautela la prudencia no está limitada a manejar despacio porque hay ocasiones en donde hay que manejar deprisa sobre todo si tuviste la insensatez de meterte a una autopista alemana sin saber que ahí la velocidad normal es de 250 kilómetros por hora como me pasó a mí por allá en un viaje que hice con mi familia con mi esposa y una de mis hijas si fui muy imprudente porque no lo sabía pero bueno pronto aprendí entonces la virtud de la prudencia que es esa recta razón en el obrar que es ese poner los medios necesarios para alcanzar el fin propuesto y que después de una adecuada deliberación inteligente pone pues los medios para lograr el fin honesto y que se lanza la conquista de ese fin mediante la acción hoy esta virtud maravillosa ha quedado totalmente falsificada ¿por qué lo digo? bueno pues porque ha quedado reducida al demasiado modesto papel de una especie de andariel si entiéndase la palabra andariel una un andador con un riel vamos a hacer uso de este neologismo un andariel en el cual todos tenemos que caminar al mismo ritmo hacia la misma dirección y hacia el mismo objetivo a eso ha quedado reducido la prudencia de tal manera que el que se atreve a salirse del de este riel de este andariel es automáticamente clasificado como chiflado como atrevido como loco como anticuado como que se regresó al pasado como que está fuera de onda como que no sabe de qué habla queda automáticamente descalificado aun cuando su acción sea prudente en el sentido que lo he planteado no para el hombre postmoderno pues transitar por donde van los demás es lo único prudente decir lo que todos dicen pensar lo que todos piensan actuar como todos actúan sentir como todos sienten asistir a las películas o series de moda no buscar algo diferente no buscar la intimidad con la esposa no buscar la aventura intelectual no buscar incidir para cambiar la brutal forma de gobierno que por ejemplo hoy padecemos la casi totalidad de las naciones hispanoamericanas no porque inmediatamente como los opositores a lula en brasil son tachados de terroristas hoy hoy la prensa los tacha de terroristas de locos terroristas cuando en realidad lo que están protestando y con todo su derecho es por el enorme fraude que apoyado por los Estados Unidos y apoyado por el narcotráfico cometió Lula da Silva doblemente confeso de crímenes que lo deberían tener en la cárcel cuando menos unos 30 años y ahí está de presidente acuérdense o clocracia y caquistocracia como nunca en Brasil como nunca en México Venezuela Nicaragua etcétera 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 bueno y si nos cambiamos un poco del ámbito de la política como el que acabo de mencionar y nos metemos a un poco más a otras cosas un poco más más fuertes más graves que la mera política bueno pues por dónde hay que transitar en ese andarriel monotemático en ese andarriel rígido que rígido que nos lleva a todos al mismo despeñadero bueno el amor libre cuántos jóvenes hoy piensan en formar una familia sacramentalmente fundada un porcentaje ridículamente mínimo no me atrevería a dar una cifra exacta pero sí bastante menos del 20% el aborto que jovencita embarazada contra su voluntad bueno eso de contra su voluntad está por verse porque aunque parezca una grosería yo le preguntaría a ella que por qué no cerró las piernas a tiempo y no es una grosería es una manera un tanto cruda de decirle una pregunta que vale la pena hacer bueno pues ella prefiere abrirse y se embaraza y según la mayoría del monorriel del andarriel dice aborta tienes 16 años o tienes por delante una carrera universitaria ¿cómo la vas a echar a perder? no haz como todos hacen no pretendas ser una heroína eso ya no se usa o bien las drogas cada día más de moda las drogas recreativas es más aquí en la cuadra en la colonia donde vivo estoy seguro que la gran mayoría de los chavos a las fiestas que van no se pierden las drogas recreativas y por eso los mal gobernantes de este país pues han facilitado su legalización aunque no aunque no se pueda hacer su legitimación eso jamás pero si su legalización sobre el papel para que la chusma aunque sea de clase alta pueda disfrutar de a dónde va Vicente a dónde va la gente y a dónde va la gente a consumir drogas recreativas y en un etcétera interminable porque esto apenas acaba de comenzar mi análisis crítico pues necesitará de una tercera sesión en la cual el próximo lunes volveremos a hablar de la introducción de la crítica a cada una de las virtudes así como lo hemos hecho cómo está la prudencia en la actualidad antes de empezar nuestro taller propiamente dicho de las virtudes olvidadas pero sin conocer qué estado tienen cada una de las siete virtudes fe, esperanza y caridad prudencia justicia fortaleza y templanza difícilmente vamos a poder entender el fondo de por qué otras siete que están incrustadas dentro de estas siete han sido tan brutalmente tan injustamente tan inicuamente abandonadas bien pues hasta aquí mi exposición de hoy y comenzamos con sus preguntas dudas aportaciones y demás cosas que quieran comunicarnos adelante por favor ¿quién comienza? ok adelante Oliva sí buenas noches compañeros pues mire yo hablando de las virtudes y la carencia de virtudes en este tiempo realmente es lamentable y como usted se dedica a desarrollar esas virtudes y nosotros estamos queriendo aunque sea llegar ahí a la suelita de sus zapatos queriendo queriendo pues formar dentro de nosotros mismos primero que nada esas virtudes de las cuales carecemos unos más que otros ¿verdad? yo mi mi ideal sería cómo seguir desarrollando esas virtudes en las personas que nos rodean mira principalmente como siempre se ha dicho hay una anécdota que se le atribuye a creo que Abraham Lincoln si mal no recuerdo y esta anécdota es consiste en que le preguntan que de qué manera puede lograr que sus conciudadanos cuando menos de su gabinete sean honestos y alguien se atreve a decir señor presidente pues yo creo que lo primero sería la honestidad no yo creo que lo primero dijo otro sería tal cosa y otro dijo no yo creo que lo primero sería el buen ejemplo y en esos momentos Abraham dio un golpe sobre la mesa y dijo no el buen ejemplo no es el número uno es lo único es una buena anécdota el ejemplo pero claro seguido del ejemplo aunque de modo onomatopéyicamente exagerado Abraham Lincoln golpea sobre la mesa para decir que es lo único no cabe duda que un buen consejo no cabe duda que una buena crítica no cabe duda que un jalón de orejas a veces no cabe duda que una buena lectura tendrían mucho que ver para lograr imbuir en otros el amor por la virtud pero fíjate mientras no sea un verdadero amor por la virtud no no aceptará esa persona el el ser entrenada en la virtud sí sí estoy muy de acuerdo y como usted se ha referido a grupos de las iglesias y ese ha sido tal vez uno de los campos donde pudiera encontrarse alguna afinidad o alguna alguna área donde las personas quisieran desarrollarse y yo creo que esa sería una alternativa de poder llegar un poquito más directa a ellos ¿no? sí desde luego la acción de los grupos parroquiales puede ser muy eficiente muy eficaz siempre y cuando el cura el párroco no haya caído en las garras de la posmodernidad y hoy la gran mayoría andan naufragando por ahí sí lamentablemente y se han vuelto permisivos acomodaticios conceden la absolución sin mayor análisis celebran la misa como si fuera un show en vez de tener esa sacralidad que tanto exigió Benedicto 16 pero bueno ojalá el grupo parroquial o los grupos parroquiales en los que podamos tener influencia no tengan un pastor que anda medio perdido no y que necesita él ser pastoreado pues muchas gracias hay que seguir en la lucha por tu excelente pregunta tenemos a Víctor Gabriel adelante buenas noches doctor buenas Víctor pues una excelente plática que nos ha estado dando que a veces hasta se me acaban las preguntas porque me quedo pensando en todo lo que nos dijo este ahorita pensando pues yo he tratado de darle consejos a varias personas a que me preguntan que que traen dudas o o cosas así pero es por esto mismo que acaba de decir usted que es muy difícil que cambien su modo de pensar porque están muy a gusto con todo lo que el mundo les enseña si no no quieren cambiar sus sus modos de pensar pero tampoco quieren estar batallando y sufriendo les digo no pues un camino es tienes que acercarte a Dios es más a varias personas he dicho es que empieza tu día rezando un padre nuestro un padre nuestro y si se lo saben no quieren dicen es que es mucho fanatismo digo no es que no es fanatismo es que ahí en esa oración le entregas le pides y está completamente todo ahí se empieza el día completo digo y vas a verlo como tu vida va a empezar a cambiar poco a poco en en cuestión de darte cuenta de que no nada más es trabajo y es gusto y es diversión porque están metidos tanto en en su diversión en su en su modo de gozar la vida que no quieren salirse de ahí a uno de mis cuñidos le he dicho varias veces ya cásate está juntando nada más con su esposa en esta navidad pasada se reunieron aquí en en la casa y uno de los sobrinos dijo que ya se iba a juntar con con su novia y le digo y se piensa en casar dice sí le digo eso es una de las mejores cosas que puedes hacer en tu vida casarte que el señor te bendiga tu matrimonio y mi cuñado dice no pues la vez que no hay que ser tan así yo creo mucho en el amor y yo pienso que con el amor es todo digo no bebé como batallas como veces dame un segundo déjame contestar una emergencia no se fue pero si voy a enviar un un whatsapp permíteme continúa continúa por favor entonces digo que no el amor no es todo o sea pues se ama todo pero si no se cuenta con una bendición adecuada del señor y se se tiene una oración es que hay algo que no se entiende hay algo que no se entiende en este mundo postmoderno y es que el amor de pareja no es cosa de dos es un trío así es es un trío de tú dios y yo dios en medio de los dos si no está dios en medio de los dos la pareja no funciona y si pero ese espacio ese espacio será tomado como buen espacio vacío será tomado por el demonio y si pero es que es tanta la informática y como no se acercan a dios y siguen viendo sus series sus películas sus sus cosas es difícil hacer entender a las personas pero pues hay que seguir por eso me gusta estar aprendiendo porque tienes material para transmitir si siempre hay gente que se acerca y hay que estar platicando y haciéndoles no dejes de transmitir algo se les ha de quedar haciéndoles ver así es gracias muchas gracias por sus enseñanzas que son tan buenas gracias a ti por tus comentarios víctor tenemos primero una dama y después Liz Freddy adelante Virginia gusto de verte por aquí bienvenida no apagues tu imagen donde andas hola buenas noches hola Virginia buenas noches un gusto saludarlos este a mí mi pregunta mi pregunta este va relacionada a que bueno gracias a Dios ahora me estoy formando yo creo que venía eh he venido clarificando mis ideas encontrando pues el camino correcto pero ahora me encuentro en la dificultad de poderlo comunicar es va uno abriendo los ojos poco a poco y uno se va dando cuenta que que esta posmodernidad ya no solo está allá en la escuela o en el trabajo o con los vecinos están con los hermanos con los primos con los hijos y la situación está dentro de casa y esa es la gran dificultad he tenido mucha dificultad de poderlo comunicar y y y creo que que a veces me siento navegando contra corriente y nunca dejarás de navegar contra corriente si quieres llegar al cielo es la corriente es para arriba estrecha y con rocas que caen encima no hay de otra y cómo comunicarlo ahorita mencionaste algo de que uno no debe detenerse no lo he intentado pero la verdad es de que hay hay veces que pienso que tal vez es más prudente el silencio o cómo a veces estoy de acuerdo que a veces el silencio es prudente pero hay veces que no hay veces que hay que proclamar la verdad y defenderla y hay que denunciar al mal eso depende mucho de la virtud de la prudencia que vamos a analizar más adelante en los términos que lo estás planteando curiosa y coincidencialmente vamos a estudiar la forma que podamos aprender cuándo es prudente hablar para defender la verdad y proclamarla y cuándo es prudente callar será uno de nuestros temas principales de próximas sesiones ok muchas gracias magnífico virginia y bueno ya regresaste a cuernavaca verdad si gracias a dios llegamos con bien te busco mañana sale un abrazo bienvenida tenemos a claudia landín adelante claudita hola me su tema de hoy me recordó mucho a una a una charla que escuché del padre que es un exorcista muy famoso aquí en eeuu y él habla incluso fue la humilidad del domingo y habla de cómo ya estamos pasando a otra etapa de post modernismo no me acuerdo cómo la llamó pero donde ya está entrando el comunismo que ya lo hemos visto especialmente en california pero ya se está infiltrando a todo el país y y también como él es exorcista habla de cómo ahora ya el ocultismo es tanto el descaro que ya no está oculto una secta satánica va a ser un sacrificio o algo y lo anuncia bueno pues acá por ejemplo el disque presidente no se oculta para hacer sus ritos satánicos de cara a la nación y lo que él dijo es de que ahora como ya no es oculto lo que ha notado en los exorcismos es que los los demonios ya no tienen la fuerza que tenían antes entonces ya también se le está disminuyendo esa fuerza porque ya todo está saliendo a la luz especialmente como nosotros estamos enterados de todo lo que realmente está pasando si dijo que se van a poner peor las cosas en el mundo dijo de que ya nos viene un castigo por todo lo que está pasando pero habló de que también dándole la vuelta a la moneda es de que por lo menos y aquí en esta yo vivo en California y yo lo he visto y él lo mencionó de como también muchos jóvenes están buscando la verdad y no nomás en la sociedad sino en la iglesia y están buscando más por ejemplo la misa tridentina quieren aprender cómo dar la misa en latín están buscando lo que realmente es el católico auténtico y habla de cómo eso va a haber muchos mártires y como muchas dijo muchas veces también nosotros nos preguntamos cómo esta gente que hace tanto daño en el mundo no les pasa nada y por qué Dios lo permite y él dijo porque Dios ya les tiene un castigo tan fuerte que se lo está reservando ese castigo para ellos fíjate que es verdad sin embargo académica o pedagógicamente yo prefiero pensar en que más que un castigo es una consecuencia y es una consecuencia ineludible a las acciones perversas de una gran mayoría de los gobernantes sobre todo aunque yo sigo pensando que el grueso de la humanidad todavía son más los buenos que los malos en donde es evidente la perversidad es en las cúpulas de mando y obviamente las consecuencias que les va a acarrear tanta maldad serán ineludibles sí se me hizo muy interesante como se se hice la predica de él fue muy similar a lo que hay muchos puntos que usted hizo mira que interesante y estamos a tres mil kilómetros de distancia pero nos hunde la fe en cristo no sí definitivamente gracias muy bien claudita gracias por tu participación y tenemos a luis freddy y luego a adrián adelante luis doctor con todo el grupo quería hacer un comentario y luego una pregunta el tema del comentario va a lo que usted comentó sobre los perrijos y se lo juro yo nunca pensé ver gente que trate a las mascotas a los perros específicamente que los llevan en coches de bebés les compran zapatos así es les hacen fiesta de cumpleaños invitan y les compran asiento en el avión sí es correcto y yo me pongo a pensar en vez que ese dinero pueda ser utilizado en una persona que de repente lo necesite un vecino en alguien está mal direccionado los cientos de miles de millones de pobres claro es correcto y eso me hizo acordar aquí por mi casa en un parque hace un par de meses vi un cumpleaños de un perro nunca pensé realmente ser testigo de ello y ver como la gente les habla así como si fuese un niño por favor hazme caso le dicen yo le decía oye estoy mal o no sé no lo sé te lo juro es algo que empiezo yo que eso va a ir empeorando porque si es un padre eso es lo que le están enseñando a un hijo como se dice el ejemplo es lo que arrastra así es y tu pregunta Freddy mi pregunta sería ¿por qué en Francia y no en otro país? ¿por qué la mazonería está en Francia? ah que buena pregunta y es para todo el grupo mi respuesta porque Francia fue considerada desde la era de los príncipes que inaugura Clodoveo Clodoveo es prácticamente el primer rey francés que inaugura toda una dinastía con la conversión del rey de Francia el rey Clodoveo y llega a ser que era un bárbaro era un franco estamos hablando de la era de las invasiones allá por mitades del siglo V y a partir de esa de esa conversión de los reyes de Francia en excelentes católicos e incluso la dinastía de reyes franceses pues dio varios santos el más famoso de ellos San Luis Rey de Francia Francia llegó a ser considerada por la iglesia como su hija predilecta así se conoció a Francia durante muchos siglos tal vez más de mil años sí prácticamente trece siglos Francia fue la hija predilecta de la iglesia católica y por esa razón fue escogida por la masonería por el sionismo para violarla imagínate que te violan a tu hija favorita o la secuestran digo tal vez no sea muy frecuente pero ni cabe duda que hay algunos papás algunas mamás que sienten cierta debilidad por alguno de sus hijos es muy natural no lo critico cierta predilección cierta empatía mayor entre uno y otro se da es un hecho bueno pues la iglesia siempre experimentó y siempre manifestó una particular predilección por Francia y por eso fue escogida para derribarla en primerísimo lugar sin embargo pues la revancha del catolicismo fue algo que dura hasta la época actual que es la provincia de la bandera que dio los primeros mártires de la modernidad toda una región francesa haz de cuenta que en tu patria más de la mitad del territorio es invadido por las hordas comunistas y se dedican a matar gente porque son católicos pues así le pasó a Francia y en gran medida también a México con la cristiada y la posterior persecución a los cristeros y vaya si sé del tema porque pues mi familia la de mi abuelo la de mi padre pues fueron muy afectadas entonces ahí tienes la respuesta gracias doctor por eso fue Francia y no fue Italia que era muy decadente ni España que ya estaba en malas manos cuando viene la revolución francesa España ya era un una caricatura de lo que había sido a fines del siglo XVIII y Francia estaba en toda su pujanza en todo su esplendor cultural religioso político literario etcétera ¿no? doctor me parece que hubo una santa que me dijo ¿no? que si Francia no era lo consagraban creo que al Sagrado Corazón o al de Jesús iba a pasar algo terrible creo no le hicieron caso pero yo creo que no fue respecto de Francia yo creo aunque no me hagas mucho caso que fue respecto de Rusia Santa Margarita María la Coca muy bien pero lo dijo respecto de Rusia ¿verdad? Francia que le pidió al rey francés que a Francia la consagrar al Sagrado Corazón y no quiso a Francia y no quiso el rey francés eso pero eso fue ¿en qué año? ¿de qué año es Santa Margarita? por el 1670 por ahí o sea un siglo antes prácticamente un siglo antes de la revolución correcto bien gracias Billy por el dato cultural siempre tú tan oportuna y tan valiosa en tus aportaciones muy bien pues ahí tienes Freddy y tu pregunta entonces ya fue contestada ¿verdad? excelente muy bien tenemos a Adrián y luego a Marta adelante Adrián solamente un comentario Santa Margarita María la Coca murió en 1690 ella fue la que vio al Sagrado Corazón de Jesús y ella insistió muchísimo en que consagraran a Francia al Sagrado Corazón de Jesús para evitarle las tragedias que ya se venían venir pero no quiso hacerlo el rey francés y y prácticamente este un siglo después de ella exactamente vino la revolución francesa bien sí Ricardo Richard Ortega buenas noches coincidentemente en Rusia sucedió lo mismo y todas las hijas Francia Rusia España ahora México sí entonces ayer estaba escuchando una una entrevista que le hicieron a Basula Ridén y esto con respecto a la prudencia le preguntaron que que era lo que ella veía de bueno en este tiempo con tanta cosa tan tan terrible y ella con con sus mensajes que pues que nadie lo cree y bueno dice ella lo que considero que está pasando muy bueno es que muchos laicos están formando grupos de oración fuertísimos y eso también pues lo ha nos ha dicho el Papa los Papas el laico es el que va ahora a pelear más fuerte no tenemos una obligación de aprender y la prudencia aquí aquí lo ligue con la prudencia porque la prudencia no nada más es a veces no quedarnos callados a veces la prudencia a veces es hablar claro sí poder hablar pero con acción y la oración es de la acción más poderosa dentro de la prudencia porque es exactamente la comunicación con nuestro Señor sí para poder agarrar fuerza sí y cómo lo podemos hacer bueno respondiendo también un poquito a la pregunta que habían hecho cómo podemos decirle a la gente yo ahorita estoy hablando y hablando pero a veces me quedo callado oro le pido al Señor que me dé palabra y con la técnica que usted nos dice muy fino pero muy firme muy suave en la forma pero firme en la en la en la verdad exacto y ante eso la gente escucha y cuando ya no podemos decir la prudencia es la oración muy bien está creciendo creciendo en no en voz de basula dice esto está creciendo con los laicos y lo veo magnífico esa es mi única aportación doctor excelente Adrián muchísimas muchísimas gracias adelante Martita por favor muy buenas noches he estado haciendo muchas cosas y me he perdido la mayor parte de su plática pero está tan interesante yo quería hacer más bien una pregunta viene la ilustración adelante viene la ilustración después de de Margarita después de que le niegan a Margarita la consagración de Francia y la ilustración trae la masonería y trae toda la no la masonería ya existía pero hizo eclosión en la revolución francesa y después vino la ilustración no la ilustración empieza allá por la por los años mil setecientos sesenta y tantos empieza la ilustración en la segunda mitad del siglo dieciocho en Francia se empieza como a preparar el cocido por así decirlo el gran guisado y esta este esta ilustración que propone los tres principios de fraternité galité liberté hace una explosión brutal el cuatro de julio de mil setecientos noventa y siete mil setecientos o sea mil setecientos sí un año de un siglo después de la petición de santa margarita ajá y ya se pierde Francia no o sea se pierde Francia se convierte en una nación atea en una gran en una mayoría en una nación renegada deja de ser la hija favorita de la iglesia da origen a multitud de movimientos heterodoxos en el plano intelectual Francia se pierde como nación para la iglesia y que irónico se establece el vaticano en Italia claro y se va a Italia el papá estuvo en Avignon Francia durante un tiempo y es santa rita de casia la que va por el papa y se lo lleva de una oreja a Italia ajá o es santa catalina de siena también cierto es santa catalina de siena no santa rita de casa santa catalina de siena gracias por la corrección oliva bien de siena santa catarina de siena y este y entonces como como este alguien me dijo que se supone no sé que tan cierto sea que la virgen maría termina en Francia como termina no entiendo la pregunta se supone que cuando viene lo de jesús que se va y todo la virgen maría camina la virgen maría muere si mal lo recuerdo en la ciudad de éfeso en asia menor en éfeso de hecho ahí hay un santuario el santuario de éfeso donde está la casa de la virgen maría pero no fue a francia la virgen nunca nunca de dónde lo habré sacado averigua bien la fuente porque de buena fuente yo sé que no ok entonces sólo cómo es que cómo es que Francia llega a ser la hija favorita por la acción por la acción de los reyes católicos con versos al catolicismo a partir de que eran bárbaros príncipes bárbaros se convierten al catolicismo pero son príncipes muy inteligentes y muy nobles y abrazan la fe católica con una bravura extraordinaria y la labor de cientos de mártires en francés también y la labor de misioneros y de frailes y de predicadores y de santos indudablemente ahí está la película de Santa Juana del Arco Santa Juana del Arco es de mil cuatrocientos y pico ella lucha ella que es una santa es una muchachita santa así ha sido reconocida ella tiene una lucha una pelea militar ella logra arrojar a los ingleses literalmente los arroja al mar después de un siglo de sujeción de Francia ante la bota inglesa estaba en los designios del cielo liberar a Francia mediante la acción de una santa guerrera por eso a Santa Juana siempre la presentan con su espada y su armadura y su casco de militar todo un personaje para analizar me acaba de llegar un regalo de algunos de ustedes que se llama así Santa Juana de Arco y como es mi santa favorita me voy a dar el lujo de dar alguna sesión dedicada a ella qué tan oportuno es que veamos que los chicos indaguen y abracen el conocimiento de las biografías de estos personajes absolutamente necesarios es fuente de santidad yo te puedo decir que mi vocación que lo que hago desde los 18 años fue inspirado literal y directamente por el conocimiento que yo tuve desde niño de la biografía de San Juan Bosco cuando mi padre por ahí de los 9 años me dice a una pregunta mía y por qué me pusiste Juan Bosco y no salvador como tú si soy del mayor ya había nacido mi hermano salvador el número 3 y yo muy enojado le pregunto y le reclamo cómo es que no me pusiste a mi salvador y si al tercero de los hermanos y me dice toma esto para que leas y aprendas por qué te puse Juan Bosco bueno pues me enamoré de ese señor dicha sea la forma literaria de me enamoré ¿verdad? Sí, sí eso es muy importante fíjese que a mí me pasó algo parecido alguien me mencionó que me iba a llamar Faride y no entendía por qué Marta María de Lourdes y Marta María de Lourdes y cuando un jesuita me dice tienes los nombres perfectos Marta la que atendía al señor la que servía al señor y María la que la atendía en otra forma y Lourdes es la salud ¿qué más quieres? me dijo y yo wow tiene razón excelente muy bien Martita muchas gracias tenemos gracias la dama Lili adelante y al último José Carmelo adelante Lili buenas noches a ti buenas noches muy buenas nada más quería hacer dos breves comentarios la cuestión de la bandera esa zona francesa era tan católica y la aguantó tanto y soportó tanto y hubo tanto Marte porque fue evangelizada por San Luis María Grignón de Moncor que es un santo de primer orden muy mariano está considerado su tratado a la Virgen como uno de los mejores que se han escrito sobre la Virgen y muy eucarístico y eso fue lo que él inculcó en esa zona él estuvo ahí como párroco y ahí salieron tan fuertes en la fe todos ellos formidable aportación Lili muchas gracias de veras la última cosa rápida parece que se está formando un grupo conservador dentro de la cúpula de la iglesia que parece que va a haber algo para frenar lo que está pasando con la cabeza actual que tenemos para frenar todo esto que está por muy mal rumbo pero parece que ya hay ahí un grupo conservador que va a intervenir eso hace poquito y es probable que así sea Dios lo quiera Dios lo quiera Dios lo quiera muy bien Lili muchas gracias y terminamos nuestra sesión con la aportación o preguntas de José Carmelo José Carmelo ¿Cómo está doctor? Buenas noches Buenas noches Igualmente doctor este nada más para la compañera que nos platicaba del exorcista en Estados Unidos y que comentaba sobre por qué les va bien a las personas que se portan mal ajá este hay una reflexión muy bonita porque también se lo preguntaron parece ser que le preguntaban al santo padre al santo cura de Ars y él daba una reflexión la voy a poner ahí en el grupo de varios si como no yo la subo a los demás grupos sí ahí le voy a poner el minuto es una entrevista a Dante Urbina y él platica esa 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 reflexión del santo cura de Ars parafraseándola en pocas palabras es que Dios sabe que ellos de alguna forma se van a condenar van a decidir separarse de Dios exacto su negativa a Dios es tan formal que ya Dios los deja al garete sí y Dios en su misericordia este y en su infinita justicia les da a gozar un poco pues de lo que perdieron o sea no les deja no les quita el gozo de algo a pesar de la condena que van a tener cierto más más menos es lo que parafraseando sí conocía yo esa tesis me parece muy plausible muy lógica ahí se la se la pongo en este momento y yo la distribuyo bien mis queridos amigos pues fue un placer un honor estar con ustedes nos vemos Dios mediante nuestro taller del viernes bien donde voy a tener una doble un doble objetivo resulta que me hackearon el video que grabé hace ocho días bueno no no les he hecho días el video que grabé sobre Pancho Villa el viernes fue corrompido de modo intencionar por manos ajenas lo tuve que eliminar porque se oía una voz cavernosa que no decía nada después del minuto siete no encuentro otra explicación más que la acción de algún hacker que ahora sí que en venganza de todo lo que expliqué pues me corrompió el archivo entonces el doble objetivo es reponer esa sesión con lo esencial de esa primera sesión sobre Villa y completar su perfil con una segunda sesión más amplia más rica y más profunda que la primera porque entender ese personaje y sobre todo la adoración literal que le rinde el malo de Palacio explica en gran medida lo que nos está pasando como nación el culto a lo maligno el culto a lo perverso en una figura de un antihéroe llamado Pancho Villa explica en gran medida la tragedia mexicana no se la pierdan por favor así que nos vemos el viernes con el favor de Dios muy buenas noches a todos muchísimas gracias les recuerdo una vez más por favor pagos de enero y espero escuchar muy buenas noches a todos hasta pronto un abrazo Juan Bosco